Tomar infusiones, té, aromáticas, pócima, es una costumbre cultural. Les cuento que las infusiones son de origen vegetal y por ello se consideran beneficiosas e inocuas para el organismo. Les recomiendo en el momento de tomar las infusiones, este tipo de tacitas. Miren qué linda, qué linda presentación. Taza de vidrio. Con su tapa. Y con su infusor. Fijen qué linda. Muy práctica y útil. Bella presentación. Miren qué linda. Les invito a dejar sus comentarios si usarían este tipo de tazas. ¡Gracias! ¡Gracias!